¡Muy buenos días amigos! Iniciando este 23 de diciembre, no, el 24 de diciembre de 2023, digo, perdónenme si apenas estoy levantando. El 24 de diciembre de 2022, vamos a iniciar este día con toda la actitud, acá está mi hermano Brian, y pues vamos a ver cómo nos va en esta Navidad, vamos a grabar todo lo que hagamos en esta Navidad, y bueno, pues acompáñenos. Y bueno, ya estamos aquí en el coche de mi mami, saludos a mamá. Hola, buenos días. ¿A dónde vamos? Y bueno, para comenzar este día tan hermoso, feliz Navidad a todos los que estén viendo este video, bueno, con la suerte de este video ya pasó Navidad. En fin, este, bueno, tenemos que enseñar un buen almuerzo. Tenemos que almorzar un buen almuerzo. Y bueno, pues vamos a ello, y gracias a mis hermanos, saludos. Y mi mamá también, aquí está. Y bueno, pues espérenos, allá nos vemos. Y bueno, pues espérenos, ¿cómo huele la birria? Es birria. ¿Y es birria? No, mucho be. Y tú, mamá, ¿ya la birria y la birria no? Sí, está deliciosa. Mira, con tortillas de hermano. Muy bien. Aquí tengo el mío. No enfocas tan o cosa. Y bueno, pues tenemos un paisaje muy chido. Y bueno, síganos acompañando en este día, mamá, ¿eh? Sí. De Navidad. ¿Están separados para irnos a la Nochebuena? Sí. ¿Tú? ¿Están bien? Chuito, ¿estás preparado para ir a la Pachanga? Sí, claro que sí. ¡Vamos! ¿Qué onda, amigos? Ya llegamos aquí a la casa de Cristian, nena. No hay nadie todavía. No hay nadie todavía. Acá está el perro de mi... ¿Ya viste? Aquí está el perro de mi primo Cristian. ¡Ey, Ancor! ¡Ancor! ¡Ey! ¡Ancor! ¡Ancor! ¡Saluda! ¡Saluda! Ahí está, ya lo saludó. Sí, bueno, pues hay que esperar el ambiente, que se ponga chido. ¡Y acompáñenos! Estoy en la hamaca. ¡Saluda, tía! ¡Saluda! ¡Saluda, mamá! ¡Ay, Cristian! ¡Saluda! ¡Saluda, familia! Sí, ya no tarda la familia venir, ¿verdad? ¡Ay, sí! ¡Ay, qué onda, amigos! Bueno, pues ya estamos aquí, en la fiesta. Estamos cenando... Estamos cenando una deliciosa pizza. Bueno, no está tan bueno. De champiñones. ¡Ey, tu pan número uno está viendo! Porque mi tía hizo pozole, pero yo no puedo comer puerco, porque no. Y la pizza tiene pan, queso y champiñones. Es un poco saludable, pero igual no es saludable. Bueno, pues siguen acompañando aquí en esta fiesta. ¡Ay, Dios! Ven, amigos, aquí estamos con mi prima Vanessa y vamos a jugar en Yenga. ¿Verdad? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Ahorita nos vemos a ver quién perdió. ¡Gartian! ¡Aquí ha hecho raíz. ¡Ah, compañeros, ya! Y ya perdí la primera ronda y vamos a jugar otra ronda, la regaña. Para que veas dónde estamos abajo. ¡Malísimo! ¡Ahorita les voy a saltar, van a ver! ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Y a la niña! ¡Sandarte! ¡A ver! ¡A ver! ¡Guárdalos, Vanessa! ¡Saquen, pues, la mercancía! Pues él quiere grabar para su TikTok. Yo quería grabar para mi YouTube. No me grabes a mí. ¿Por qué? ¡Ay, Dios mío! La chamarra que no compré con mi dinero. ¡No! un prezo no la hagas de todos no la hagas de todos me gusta con el rico con mucha azúcar gracias y la que la habia visto ya se que bueno lo vamos a abrir me dejo que se sientan porque yo no encuentro pero bueno para otro año ya vamos a abrir si a ver vamos a ver que es a ver vamos a ver vamos a ver que es guau guau que es? un pantalón una camisa una camisa una camisa bien chingona ahhh m***** 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 muchísimas gracias tía, nena me sigo mucho m***** 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 lo que regalaron a mi hermano mi prima andrea un carrazo del año Que vale mil millones de dólares ¿Algunas palabras que quiera decir? Miren, compañeros ¿Cómo identificar que un billete de 500 es verdadero o falso? Así Y miren, cuando lo pones en la luz Ahí aparece otro Benito Juárez o no sé quién chingados es ese Realizar un billete de estos Ya sea de mil, de 500, de 50 Cuesta un peso con 60 centavos ¿Ustedes creen? Este pedazo de papel cueste eso, fabricarlo ¡No manches! Bueno, ahorita se les pasó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!